Una rola de amor Te voy a cantar Una rola de amor Que te haga llorar Tú me iluminas más que el sol Tu pelo, tu boca los quiero besar Llevarte conmigo a la eternidad Sí, amor, sí Amor, sí Una rola de amor Te voy a cantar Una rola de amor Que te haga llorar Durante el día te voy a recordar Por las noches no te voy a olvidar Si de mí te alejas mi guitarra llorará Sí, amor, sí Amor, sí Amor, sí Ese es mi último rock and roll Esta triste tonada por fin terminó Déjame entrar en tus sueños Déjame entrar en tus sueños sin temor Amor, sí Amor, sí Amor, sí Amor, sí Amor, sí Una rola de amor Una rola de amor Que te haga llorar ¿Qué es eso? Yo te grandes Y yo La Lonquering Esca Ya Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.